Gloria al Señor Jesús Estamos muy contentas y agradecidas con el Señor Porque nos permite en este momento Servirle a Él con un salmo Le servimos en este día al Señor Y estoy acompañada con mis dos preciosas hijas Nadia Vega Y Sterling B Mira cuan bueno y cuan delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía Es como ven hoyos sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía Jehová Bendición y vida eterna Salmo 133 La barba de Aarón Que desciende sobre la barba de Aarón Que desciende sobre la barba de Aarón Aarón Y por favor de la barba de Aarón Que desciende sobre la barba de Aarón Que desciende sobre la barba de Aarón